Bueno, os dejo con Daniel de la Mata, ¿vale? Nos va a hablar sobre una introducción a GraphQL. Antes de empezar mi charla, quiero decir dos cosas. Con la primera, seguramente os voy a caer un poco mal, pero yo no entiendo cómo la gente hace las charlas en castellano. Trabajamos todos los días en inglés. O sea, no entiendo que esto se llame Extremadura Digital Day y luego la charla sea introducción a GraphQL, como la mía, que me he dado cuenta que es una absurdez. No sé por qué lo he puesto. Y ya no me ha dado tiempo a cambiarla, que esa es la segunda cosa que quería decir. Pero bueno, me llamo Daniel de la Mata, trabajo en SPGems. Y me mola decir que trabajo en SPGems porque más de la mitad de los voluntarios del evento son de mi empresa. Y creo que eso mola mucho. Soy un inmigrante digital. Y tengo mis notas en folios porque la tecnología me supera, la verdad. Y para que os hagáis una idea de la edad que tengo, os diré que la única multa que me ha puesto Hacienda fue en pesetas. 100.000 en concreto, hijos de puta. Hablo fatal, digo mogollón de tacos, pero Nerea antes ha dicho puta mierda y he visto el cielo abierto. Vale. Bueno, ese soy yo. Como decía, trabajo en SPGems. Esas son mis redes sociales y mis cosas. Vale, para hablar de GraphQL, lo primero que quería decir es hablar un poco de qué es un API. Todos trabajamos con APIs. Y sobre todo, todos trabajamos con la I de API, con interfaces. Lo importante de una interfaz, desde mi punto de vista, es que el código en el que hablan el emisor y el receptor es común. Si no, no hay comunicación. Y luego, además, para que sea P, para que sirva para programar, pues hay una serie de normas y rutinas mezcladas con ese código para que las cosas sirvan para algo. Si no, no sirven para nada. Bueno, después del dato de mi edad, esto no es exacto, pero no hay que dejar que la realidad jorobe una buena transparencia. Al principio, Dios hizo el RPC, que era, bueno, pues APIs muy simples y con, en principio, poco manejo de datos y tal. Se convirtió en Swap, manejando los insufribles Swap Envelopes y Swap Bodies y su fruta madre, que era intratable aquello. Y después vino REST y nos abrió el mundo a la luz y el color de los recursos. En 2015, esa fecha sí es exacta, Facebook abrió GraphQL, aunque llevaba tres años trabajando en ello. Y el otro día leí que hay GRPC, que es como, ¿estamos locos? Esto es como las sombreras que nunca se han ido. Pues sí, parece ser que sí, que obviamente tiran de cosas mucho más modernas, como HTTP2 y los protobufers de HTTP2, pero parece que no hemos avanzado. Pero bueno. Si estáis habituados a REST, que me imagino que sí, REST es una forma de arquitecturar aplicaciones, aplicaciones cliente-servidor. Es una arquitectura sin estado en el que los recursos están identificados por URLs, tanto las listas como los recursos individuales. Y aunque no tiene por qué funcionar sobre HTTP, sí que en las aplicaciones web nos servimos de los verbos, de los estados, de los media types para darle expresividad, y además del hipermedia. Y luego tiene una serie de propiedades, le dota de una serie de propiedades a las aplicaciones. Que alguna no sé traducir al castellano como performance, porque me sale performancia, pero claramente no es. Escalabilidad, simplicidad, modificabilidad. Bueno, todos más o menos hemos trabajado con REST, ¿no? O no. Sí, ¿no? Vale. Bueno, por dicho esto, GraphQL, como decía antes, lo abrió Google, digo Facebook, hace cuatro años ya, en 2015. Y simplemente es un lenguaje para las APIs, es un lenguaje como es SQL para lanzar queries a nuestras APIs. En teoría debería ser una capita muy fina. como en el fondo es cuando tiramos una query a la base de datos. O sea, es una frase súper sencilla. Select asterisco from no sé qué, no dice nada y lo que hay por debajo no nos interesa. Solo nos interesa que nos vengan los datos que hemos pedido, ¿no? Pues GraphQL es más o menos lo mismo, es un lenguaje de query. Lo que mola de GraphQL, lo que a mí me mola de GraphQL son dos cosas. Cuando aparecen las aplicaciones móviles y nuestras APIs eran REST, de repente pues hay que rellenar mogollón de cosas, hay mogollón de recursos en la pantalla y tener que tirar ese mogollón de peticiones a URLs hacía que o bien cambiábamos la forma de hacer REST y en vez de ser RESTful eran RESTlike o RESTish que pone por ahí en sitios, o sea, medio REST, digamos, o bien inundábamos nuestras aplicaciones de petición y petición y petición y petición y claro, cuesta escalar eso, ¿no? Entonces, si visualizamos lo que es Facebook en el móvil, pues tienes estados, mensajes, no sé qué, el timeline, grupos y no sé, cada cosita tiene un montón de información, ¿no? Pues con GraphQL en una sola llamada podemos pedir solo la información que queramos y podemos traer varios recursos en una sola llamada. ¿Qué significa que podemos pedir solo lo que queramos? Pues significa que cuando haces una petición al API de YouTube, por ejemplo, por narices te viene el nombre del vídeo, la descripción del vídeo, la URL embebida, la imagen pequeña, la imagen grande, la no sé qué y a lo mejor yo solo quiero el título. ¿Para qué quiero todo lo demás? Pues con GraphQL puedo pedir solo el título o solo la duración o, en fin, anidando recursos, ahora veremos, pedir cosas en profundidad, recursos en profundidad que me interesan más que esa información. En principio, GraphQL solo especifica cómo qué se puede hacer, cómo se puede hacer y, como decía, cómo está pensado para funcionar en aplicaciones web o en aplicaciones móviles o similares, pues en general corre bajo HTTP y los datos nos olvidamos del XML y devolvemos JSON. Pero esto es una especificación. Podría tener perfectamente una GraphQL que escupiera lo que yo quiera. No es como REST que si no hago las cosas no soy RESTful, soy solo medio REST. No, aquí en principio puedo tirar una query y devolver lo que quiera o en vez de HTTP me invento un protocolo y tiro millas mientras funcione como está especificado. Obviamente, nadie lo hace porque no tiene ningún sentido, ¿no? Pero por poder, podría. El hecho de poder pedir lo que yo quiera y algo de lo que hablaré un poquito más adelante que es la introspección que es que tengo disponible digamos la estructura de los datos que mi API ofrece hace que la comunicación en la API sea bastante predecible, sea a priori lo que va a pasar. Tengo que preocuparme mucho menos de si me va a estallar el API o no me va a estallar el API es muy predecible. Y el hecho de poder pedir recursos en profundidad hace que haya mucho menos overhead en las llamadas. O sea, no tengo que hacer 25 llamadas con 3 tengo toda la información que quiero. Entonces, reduce tiempos de llamadas. Para empezar, lo que tenemos que tener claro es el esquema de nuestros datos. Hay que pensar en el esquema de nuestros datos en un grafo. Irremediablemente, si mi aplicación tiene un modelo de entidad de una relación muy bien hecho es un grafo. Las tablas tienen relaciones que son las tablas son los nodos, las relaciones están claras por las foreign keys y todo esto. Entonces, siempre tenemos la tentación de traducir nuestro esquema de base de datos directamente en nodos. Yo el primero. y es que sale directo. En mi empresa trabajamos en general en Ruby on Rails y la demo que tengo está hecha en Ruby on Rails y traducir modelo, tabla de base de datos a modelo de la aplicación a un nodo del grafo de GraphQL es una línea de código. entonces es normal que es normal tender a definir así las relaciones y los nodos del grafo. En GraphQL hay cinco tipos básicos ID, entero, float, string y booleano. Los IDs se tratan como strings pero no son strings y sirven solamente para IDs en general, para IDs típicos de base de datos. Pero además podemos extenderlo y meter enums y listas habituales, listas on Arrays pero luego podemos extender los tipos básicos y acoplarlos a nuestro grafo. Lo que sería nuestro modelo pasa a ser un modelo extendido y puede estar compuesto o de más modelos extendidos o de tipos básicos. Y luego las relaciones entre campos, perdón, entre tipos a través de campos es como pensar en una foreign key de una tabla. Por eso en general en nuestro esquema mental traducir el modelo entidad de relación de nuestras bases de datos a un grafo de GraphQL es que es es trivial aunque a veces no hay que hacerlo. Esto es básicamente como trabajamos con GraphQL tiramos una sentencia a GraphQL así, una query diciéndole qué tipo de operación vamos a hacer el nombre de la operación y qué parámetros queremos pasarle. El tipo de operación que los tipos de operación que están soportados son query mutación y suscripción entre query y mutación una query sería leer datos una mutación sería escribir cambiar borrar pero la implementación por debajo realmente puede hacer lo que nos dé la gana esto es una convención en las queries leo y en las mutaciones escribo modifico podría devolver datos o sea perdón podría ejecutar cambios en una query pero si queremos mantener un esquema lógico en nuestro API pues no deberíamos hacerlo y en general como decía antes devolvermos json todos sabemos que es json ¿no? sí bueno ahora ahora vamos a ver si no vale las queries como decía sirven para leer datos tienen unos argumentos de entrada a modo de un web de SQL devuelven tipos y campos como decía antes le podemos pedir cualquier campo de cualquier tipo que esté devuelto en la query si devuelvo cursos como vamos a ver en los ejemplos le puedo pedir todos los datos del curso o le puedo pedir solo un dato de un curso o puedo profundizar y pedirle los nombres de todos los asistentes al curso sin preocuparme de el nombre del curso el ID o lo que sea el nombre de la operación las queries las mutaciones y las suscripciones tienen un nombre todas ellas es importante poner nombres lógicos a las cosas si una query devuelve cursos pues llamémosla cursos si una mutación crea un alumno vamos a llamarla create student no vamos a llamar a inventar cosas porque el hecho de poner nombres aparte de ser lo más difícil de programar poner nombres razonables hace que nuestro código sea elegible y autodocumentado lo hace manejable por todos mi código no es solo para mi es para todos y luego a la hora de hacer las queries GraphQL incorpora algunas cosas como fragmentos como alias que sirven para no repetir código si tengo el mismo trozo que pedir sobre un mismo nodo lo puedo decidir como fragmento y reutilizarlo es una cosa muy fácil y como decía las mutaciones sirven para cambiar datos tienen igual argumentos y devuelven si queremos devuelven datos devuelven datos igual que lo devuelve una query voy a salir un momento de la presentación y vamos a poner esto a funcionar esta es una extensión de de Chrome que se llama Altair y que sirve para ver muy bien ejemplos y para ver si tu API funciona entonces esta query que tenemos aquí simplemente se trae un curso con identificador uno puedo comentar un campo si la wifi va vale me da los datos y me da solo los que yo le pido si le pongo el nombre la misma query me da el nombre lo que os decía antes de la introspección a mi me parece que mola un montón y es que tengo aquí disponible todas las queries y todas las mutaciones que tiene mi API de forma que un desarrollador que va a trabajar sobre mi API puede consultar aquí que pueda hacer entonces esa query que se llama curso aunque ahora la voy a enseñar en el formato que os he enseñado al principio estándar nombre de operación operación y variables está en la documentación del API veis que curso tiene como argumento un ID igual que aquí devuelve un tipo curso y sus campos son todos estos entonces puedo pedir cualquier campo de estos y me lo va a devolver le añado otro campo y de nuevo si la voy a cima vaya por dios lo vais a tener que creer que hago me enchufo a mi móvil venga va pues estamos apañados sin wifi eso es que no tengo conexión pero pone instruced true que significa que os lo creéis igual a true como mola me lo creo ah vale aquí ha venido vale habíais hecho bien en creerlo vale esta misma query en el modo que os he enseñado tiene esta pinta nombre de operación perdón tipo de operación nombre de operación las variables y aquí la llamada que habíais visto en el otro lado y esto con el dólar es una forma de enviar variables como si fuera una petición post y le ponemos aquí el valor y devuelve lo mismo igual aquí podemos pedir lo que queramos en un formato que es razonable para todo el mundo envío una query las variables son json devuelvo json vale tengo por aquí más ejemplicos tirando de la documentación venga va cárgate bueno lo voy a ir haciendo bueno tirando de la de la documentación eh los cursos tienen anidados eh lo que se llama timeline y el timeline devuelve unos tipos de contenido eh que se bueno que ahora os los voy a enseñar eh y que y que puedo paginar vale a ver aquí la tengo query course timeline veis de tipo content y le puedo pasar parámetros como es para paginar pues la página y y cuántos quiero por página sin inventarme nada y de cada tipo de eh cada content veis que el tipo es content pero lo que pido es timeline no dentro de la base de datos no es lo mismo vale eh cada tipo content pues tiene aquí una serie de cosas y puedo llegar en profundidad si tiro por aquí contentable data pues llego en profundidad a otros tipos de datos que cada uno tiene sus sus campos y que ahora voy a poner a funcionar vamos a verlo vale entonces si tiro timeline le pido la página 2 y le digo que me dé cinco contenidos página vale pues me ha devuelto lo que yo le he pedido el id el nombre y el timeline con el id de cinco contenidos esto lo puedo complicar hasta este nivel de profundidad este este de aquí vale 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 y veis toda la información que me traigo en una sola llamada me traigo el curso el id el nombre y me traigo todo el timeline y de cada contenido le he preguntado ¿te puedo borrar? eso es lo que me dice si el policy o sea si tengo permisos para borrar no me hagas esto vale el policy destroy a false es que no puedo borrar me dice que tipo de contenido es me dice su tipo me dice aquí un montón de cosas ¿vale? y eso es porque tengo un tipo especial que se llama union ¿vale? este contentable data es un union un union es una relación polimórfica en Rails que quiere una relación polimórfica es que tengo un tipo base y puede ser un montón de cosas pues un contenido en este caso puede ser un mensaje un aviso un documento un enlace un post un vídeo y de cada uno de ellos me puedo traer datos distintos pues de este le pido solo el ID de este el ID de este le pido el ID y la descripción de este le pido la descripción y la URL en fin puedo profundizar todo lo que yo quiera y en una sola llamada me puedo traer un timeline parecido al de Facebook solo he hecho una llamada y esto es una mutación una mutación como os decía es un post ¿vale? es un es un es un un update un delete un 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 una modificación en nuestra base de datos ¿vale? en este caso la mutación tiene un nombre como create comment que se entiende ¿no? lo que hace crea un comentario sobre sobre algo que para mí es un comentable ¿vale? y le digo el ID del comentable lo que quiero y al final de la mutación le digo y del resultado por favor tráeme el ID el argument y el username esto también viene en la documentación si tiro aquí por mutations a create comment veo que devuelve un comment y sé qué campos puedo pedir entonces componer esta query es súper fácil teniendo esta documentación componer la query es nada he de reconocer que luego las aplicaciones javascript que tiran queries con texto ves el código de donde me están tirando las queries y es un poquito así pero pero solo un poquito ¿vale? ¿veis? he creado un comentario en el que le digo que soy Rambo3 y este es mi usuario le podría decir que soy Rambo4 y le puedo pedir además mi user ID y como está disponible en el comentario pues me lo trae si le pido un campo que no está disponible por ejemplo un namer aparte de que el plugin ya me avisa pero imaginemos que es un plugin un poco más tonto me lo va a decir es decir no me dice 404 ni me dice 503 con lo cual los mensajes de error de este tipo son bastante autoexplicados se explican por sí mismos vale os voy a enseñar un par de ejemplos más para hablaros referentes a la introspección es cómo hace el cómo hace el plugin para ver qué mutations y qué queries tengo disponibles hay algunas queries directamente out of the box como por ejemplo llamar a esquema y ver qué tengo y aquí si le pido los tipos por ejemplo esquema types esquema types me devuelve aquí todos los tipos los básicos y los no básicos id no sé qué y luego ya tengo aquí curso atributo no sé qué date topic date es un tipo que hay que implementarse no mapea directamente en nuestro caso date lo que devolvemos es un string porque pensamos que se manejan mejor los strings que otro tipo de representaciones con fechas y esta es otra query de de introspección le pido descríbeme los el tipo curso dame su nombre sus campos y me da todo esto vale al final con esto el plugin que es muy listo lo interpreta todo y te lo da todo ahí bonito pero está disponible para cualquiera si el plugin fuera menos listo ahí lo tendríamos sigamos con esto vale vale de la introspección ya he hablado no tengo nada preparado de suscripciones pero al final os he dejado en la presentación al final hay un enlace a un vídeo de Rodrigo Muñoz que es un chico de Facebook que aunque se llame Rodrigo Muñoz no habla en castellano y sobre live queries que molan un montón las suscripciones son como cualquier suscripción a un web socket de hecho para que funcionen en los navegadores funcionan con web sockets abro un canal con una query y cuando los datos cambian en esa query me llegan por el canal entonces puedo suscribirme a los cambios que pasan ahí y las live queries os he contado lo que es una live query o os he contado lo que es una suscripción os he contado lo que es una live query las live queries son así o sea me abro un canal con una query y cuando hay cambios en la query me llegan y en la demo que hacen en el vídeo que hay ahí mola mogollón porque tiene ahí la demo y van metiendo cambios en la base de datos y se van viendo a través de su web socket y la suscripción es al revés es suscribirse a eventos que pasen como en un web socket que al final te llega un evento que viene con datos pues es así como funciona y luego hay unos tíos que hacen esto que hay aquí abajo que se llama esquema stitching stitch es como dar puntos ¿no? y lo que hacen es se han inventado un software hecho en javascript que coge es capaz de coger varios esquemas como el que habéis visto de queries tipos y mutaciones que tengo yo y crean uno solo de forma que cogen varias APIs y las hacen una sola mola mogollón esta al final también está el recurso y me parece curiosísimo obviamente esta como os decía GraphQL es una capita muy finita pido datos me dan datos mando una mutación actualiza no me preocupa por qué no me preocupa cupa cómo y me devuelve datos no debería tener nada más pero claro eso en un API funcional un API que funcione y que nos aporte valor se queda un poquito corto ¿no? necesitamos por ejemplo implementar la paginación en teoría el API no debería enterarse implementas la paginación por debajo como habéis visto nosotros hemos metido ahí un par de campitos pero se puede hacer de muchas formas mensajes de error los de te falta un campo este campo no existe vienen de serie pero claro nosotros tenemos validaciones por debajo en todas las aplicaciones ¿no? hay que decir te has pasado este campo es muy grande este campo es muy pequeño este campo no puede ser nul igual con la autenticación esta demo está hecha sobre un API que no es pública tenía ahí unos headers ocultos pero si os enseño mi header os tengo que matar y no es plan lo mismo con autorización os he enseñado un ejemplo en el que venía un policy de si puedo borrar o no puedo borrar en el lenguaje yo trabajo en Ruby on Rails es razonablemente fácil hacerlo hasta ese punto pero si tengo que autorizar a nivel de campo por ejemplo pues si soy profesor en un curso puedo leer porque he puesto una nota un comentario mío sobre una nota y un alumno solo puede leer la nota pero no ese comentario la cosa se empieza a complicar porque claro implementar autorización a nivel de campo significa que cada registro que vas a devolver tienes que autorizar y eso escala bastante mal y luego el mítico problema de los APIs que es subir ficheros subir ficheros suele molar en nuestro caso lo hemos resuelto utilizando los parámetros que enviamos en el post por fuera y mezclándolos con los que enviamos en el GraphQL es un poco mierda pero funciona es así vale esto lo he comentado durante la charla es una capita finita vale el API tiene que ser una capita finita como decía y no debería de preocuparle a la persona que utiliza el API como está implementado por debajo cuando utilizamos un API y hay en el API detallitos de implementación que vemos tendemos a hackearlo ¿no? vemos que en la URL hay un campito que puede ser un hash de no sé qué y cogemos y cuando lo utilizamos nos las apañamos para hackear ahí el hash y hacer no sé qué y ya coge no sé qué el que era el API cambia la URL a tomar por culo la implementación no funciona nada y dices que cabrones han cambiado la implementación tú lo has hecho mal ¿no? que su API era de una forma tú lo has hackeado y ¿no? te has utilizado tu habilidad para hackear el API en tu beneficio pero el API no era así el API te decía esta URL te da esto ¿no? y pues a eso me refiero con que no se note que hay por debajo porque si se nota que hay por debajo tenemos muchas tentaciones somos muy cabrones y y eso bueno como os decía hay que pensar en los datos como en un grafo ¿vale? cuanto más parecía un grafo mejor al final en los recursos hay una charla de hace dos años de uno de los creadores de GraphQL que mola solo ver el vídeo porque lleva una pajarita que creo que no he visto una pajarita tan ridícula en muchísimos años en el que explica muy bien esto de pensar en un grafo de que aunque yo ya os he dicho que soy el primero que mentalmente mapeo mi modelo de entidad de relación en un grafo igual que al cambiar a recursos en REST era un poco más fácil por las operaciones por no sé se podía pensar podrías tener la tentación de meter verbos nuevos en lugar de pensar en recursos nuevos aquí es que mapea directamente es que y a veces hay que darle ahí una vueltecita a nuestro modelo mental y lo que os decía de los nombres joder hay que poner buenos nombres no solo en esto hay que poner buenos nombres a las cosas si tenemos una variable de una lista de cursos ¿por qué no la vamos a llamar cursos? llamémosla cursos no la llamemos C que luego leo C y no sé qué es yo mismo mi yo del ayer puso C y hoy no sé lo que es C si pongo cursos sé que son cursos bueno cinco slides para recordar algunas cositas como os decía preguntar solo por lo que necesitas a mí me parece que mola mogollón no tener que preocuparte de de entrar dentro de el array de imágenes para sacar los thumbs para cogerte el pequeño sino pedir directamente el pequeño e ir a Cholona por él me parece brutal y no tener que hacer siete peticiones para llegar al timeline de un comentario de un contenido de un no sé qué de un no sé qué sino tirar todo en una sola query también me mola mogollón luego además esto es stateless supongo que ya sabéis las ventajas de stateless de rest hace que las APIs sean escalables las sesiones no son escalables en general y el hecho de no tener estado los datos no tienen estado los datos son los que son el hecho de tener respuestas predecibles hace que las aplicaciones sean reliable confiables no hay sorpresas si hay sorpresas es que lo estamos haciendo mal no debería haber sorpresas en general y otra cosa que mola es de esto no he hablado pero nos ha pasado recientemente ahora es que él y yo trabajamos juntos nos ha pasado que habíamos nombrado mal unos campos teníamos el avatar de un usuario y lo habíamos llamado avatar hemos cambiado la implementación por debajo y ahora avatar es una url y hemos renombrado a avatar url el campo no lo hemos renombrado hemos añadido el campo avatar url sin quitar el campo avatar no hemos jorobado la aplicación móvil que ya estaba funcionando y la nueva versión de la aplicación móvil puede tirar del nuevo campo es gratis no necesito un v2 en la url para la versión 2 de mi no que versionar está bien cuando necesitamos versionar pero que cambios pequeños muchas veces en las apis es cambio de versión joder cambian de versión porque han añadido campos o los han cambiado o no sé qué aquí no hace falta aquí de gratis metes un campo nuevo y nadie se entera nadie se entera puede parecer una mierda pero a mí me mola muy bien al final también hay un enlace a todas las librerías que se han currado esta gente en mogollón de lenguajes nosotros utilizamos ya os decía graph ql ruby y la verdad es que mola muchísimo tenemos que probar las suscripciones que todavía no las hemos probado pero pero mola vamos ya os digo que las cosas mapean del tirón y otros amigos que sé que lo trabajan en node también funciona vamos out of the box prácticamente termino aquí tenéis algunos enlaces los propios de graphql una lista de recursos sobre graphql el vídeo que os decía el pollo de la pajarita que os explica cosas y del blog de apolo apolo es una librería super extendida de javascript para trabajar contra graphql que son los que más por delante van y ese es el el vídeo del stitching del juntar esquemas en el cliente que mola muchísimo y como os decía hay que hacer las charlas en inglés por favor que luego no sabemos hablar inglés gracias pasamos a ruegos y preguntas ¿algunas? ¿no? ¿sí? ¿tienes un micro? levántalo pulsa un botoncito que ahí se te pone rojo aquí supongo más que preguntas felicidades por la charla está chula y por tu canal de youtube no lo veáis tengo un vídeo lleva abandonado ocho años pero ¿eh? el de H bueno te sorprenderé en breve gracias aplausos 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 aplausos